¿El COVID-19 podría modificar el tamaño del cerebro? Un estudio de la Universidad de Oxford reveló recientemente que contagiarse de COVID-19 puede provocar cambios y envejecimiento acelerado en el cerebro, incluso si la enfermedad es leve. ¿Qué hallaron los investigadores? Registraron diferencias significativas en resonancias magnéticas hechas antes y después de la infección. El tamaño total del cerebro se vio reducido ligeramente, entre 0,2 y 2%, con menos materia gris en zonas relacionadas con el olfato y la memoria. En la investigación también se registró que quienes se habían recuperado recientemente de COVID-19 tenían un poco más de dificultad para realizar algunas tareas mentales. En el estudio participaron 401 personas, el 96% del grupo sufrió COVID leve y la mayoría se infectó en promedio cuatro meses y medio antes. La pérdida más significativa de materia gris fue en la región del olfato. Sin embargo, el análisis no deja claro si todas las variantes del virus causan este daño, pues se realizó cuando el virus original y la variante alfa prevalecían y la pérdida del gusto y el olfato eran un síntoma principal. Eso en la actualidad ha cambiado. A pesar de los hallazgos, el estudio no concluye si estos cambios son permanentes, pues el cerebro podría tener la capacidad de recuperarse.